Me dicen que te has vuelto a enamorar Y yo mamá te comparo lo que dices Siempre y de mi te has olvidado ya O buscar atrás horas más felices Supongo que te tienes nuevo amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo quiera O ya casi te envidió Y a mí también me gustaría tener atención Y a ti va Así te envidió Y a mí también me gustaría Cambiaré la ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Y te envidió Y a mí también me gustaría Cambiaré la ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Por vez de enamorarse se acaba Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Quiere que la rediquia de un pasado Si tú no has conseguido Dímelo Si nada yo me pienso Interconé Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya bien Que así te envidió Porque a mí también me gustaría Cambiaré la ilusión Y a ti va Así te envidió Porque a mí también me gustaría Cambiaré la ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Y así te envidió Porque a mí también me gustaría Tener otra ilusión Y a ti va Y así te envidió Porque a mí también me gustaría Cambiaré la ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor ¡Ay, ya! ¡Casi te envidió Porque a mí también me gustaría Tener otra ilusión ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Aquí te envidió Porque a mí también me gustaría Tener otra ilusión Así te envidió Porque a mí también me gustaría Tener otra ilusión Si es que tienes Nuevo amor Que te aproveche y disfrúe Así te envidió Porque a mí también me gustaría Tener otra ilusión ¡Ay! Yo sé que te va a gustar Tanto como conseguí Así te envidió Porque a mí también me gustaría Tener otra ilusión Si acaso no comprendiste Por favor me limito Que a mí también me gustaría Tener otra ilusión Así te envidió Porque a mí también me gustaría Tener otra ilusión ¡Dice Movin! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! Martín era otra ilusión ¡Ah! Si me pidió por tener otra ilusión ¡Así me pidió Martín NY ¡Tan olsun! Pero yo No puedo No puedo ¡Me puedo! Sigue la apariencia ¡Así es el tu plan! ¡Aquí está en la casa!